Hola, hoy vamos a preparar un zumo de frutas va a ser un zumo estilo multivitamínico que podéis encontrar en Pukidu pero yo en esta ocasión no le voy a poner manzana así que vamos a utilizar una naranja pelada sin nada de parte blanca ni pepitas un limón y una o dos zanahorias vamos a echar todo esto en el vaso del Thermomix vamos a echarle también unos hielos como una cubitera pequeñita serán unos ocho hielos los hielos además de refrescarnos el zumo lo que van a hacer es que nos van a ayudar a triturar mejor esa fruta voy a echarle una cucharadita de sacarina pero aquí cada uno al gusto y vamos a echarle también medio litro de agua si está fresquita mucho mejor ya tenemos el medio litro tapamos el Thermomix y vamos a triturar todo esto durante un minuto vamos a poner velocidad progresiva 1 a 10 ya sabéis que es hasta el 5 dejamos ahí unos segundos para que las cuchillas trituren esa fruta la hagan a pedacitos pequeños y luego progresivo al 10 para que nos la pulverice vamos al 5 hemos terminado y vamos a colarlo de dentro del vaso para ello utilizamos el cestillo bueno le podemos echar también ya que estamos el resto de agua así tenemos ya un litro de zumo y vamos a colarlo ponemos el cestillo si tenéis el TM6 mejor abrir la tapa para que el filtrado sea más rápido lo colamos vea que color más chulo tiene y ahora mismo veréis como ha quedado el vaso mejor que en la licuadora quitamos el cestillo y os voy a enseñar el vaso completamente limpio nos tomamos toda la fibra de la fruta así que espero que utilicéis mucho el Thermomix este verano para vuestros zumos a vuestra salud chao termomixeros chao termomixeros chao termomixeros